Fortnite con roles ¿Qué significa eso, Ampeter? Primero de todo, buenas tardes Suscríbete al canal y deja tu me gusta Si todavía no lo has hecho, que no apoyar el vídeo Está muy feo Hoy vamos a jugar Fortnite en dúo con Vicensel HD Y cada uno va a tener un rol dentro de la partida Yo voy a ser el médico, solo jugaré con curas en el inventario Salpicones, botiquines, pociones, miniscudos, cañón de salpicón Seré el Dr. Ampeter Por otra parte, mi compañero Vicente será el soldado El único que podrá llevar y jugar con armas en la partida Escopeta, Scar, Subusin, Gernalas de Choque Yo me encargo de curarme, el de protegerme Con estos dos roles activados El objetivo final será conseguir la victoria magistral Vamos para allá Vamos, Andresito Podemos curarnos al 100%, ¿eh? Te espero entonces Sí, un poquito Yo estoy cogiendo a más para ti, ¿vale? Buah, llevo Lutea para pelear al 100%, ¿eh? Llevo Scopeta azul y AR verde ¡Oh! Tío, estoy enchifado El mejor médico de la zona, aquí soy ¿Qué pasa, tío? Luego te pones todo Lutea para ti, para tu cuenta Y te encuentras, no sé, una pistola gris No me encuentro nada, ¿eh? Me encuentro mierda, literal, ¿vale? Vamos para arriba Hoy salpicones Ya le estoy por aquí Vale, ya está, ya voy full No, cuídate ¡Ciraos, gente! ¡Andres! ¡Aquí! ¡Hostia! Subimos, subimos por la espalda, ven Cuidado, que no nos vean, ¿eh? ¡Esparale! ¡Ah! Vale, extorsiono yo, extorsiono yo Sí, sí, está ahí, está ahí arriba Vale, mátalo ¿Lo tienes? ¡Esa es! ¡Ay, qué bueno ese botiquín! Me la llevo ¡Oh, hay otro botiquín! Vamos a la casa y compramos el caliente salpicón, en efecto Ves directo, bro, que viene a la tormenta Ves por el río, por aquí abajo, bro Es verdad, tío, buen atajo Es que yo soy mucho de ir por la carretera, tío Sí, tú eres mucho de respetar la ley, ¿no? Un tío legal, ¿sabes? Que nunca se pone a más de 120 por loco ¡Eh! ¡Eh! No es nada, no es nada, no es nada Es una ballesta, bro Es una ballesta Ha vuelto a la ballesta, eso es real Súper enfadado de repente, ¿sabes? ¿Cuánto oro tienes? Tengo 7200 Pues a la pechula, chavalín Vale, me lo compro, ¿eh? Ahí estamos Lo tengo, ya está Increíble lo que tengo aquí Mira, ese botiquín también me lo llevo Quita todas las culas para mí A él no es que no estamos mal, ¿eh? Caño de salpicón Salpicones, miniscudos y botiquines tengo, ¿eh? El mejor médico de la zona Arriba ya, armas, tío Sube, sube, sube ya Vale, estamos cubiertos Pilla todo, buena No tengo curas de momento, ¿eh? Aquí, aquí Pongo cono Vale Está arriba en el tejado Aquí agarras de choque, pilla a la Vicente ¡Hostias, Andrés, que tengo un tío aquí! No estoy Lo que acaba de lo que había No, pero yo te salvo, no te preocupes Uy, un botiquín, gracias Era exactamente la cura que quería Atención a la jugada El médico sana ¿Qué hace? No me lo creo, ¿qué hace, tío? Me ha visto, es imposible, ¿no? Han tapado todo Te están campeando la tarjeta, Andrés Te están campeando la tarjeta Te están campeando la tarjeta Te están campeando la tarjeta ¡No! Soy el mejor jugador del mundo No me lo puedo llegar a creer Soy el mejor jugador del mundo, Vicente Soy el mejor jugador del mundo Soy increíble Soy increíble Soy la hostia ¿Cómo puede ser tapado? ¡Shot! Vicente, eh... Te lo has marcado, eh Andrés, eh... No tiene sentido, eh No me puedo mover, obviamente, de aquí Aguanto, eh, tengo que aguantar Pero no sé si irme para atrás, tío Para que no me vea Antes de hacerlo un momentito ¿Se han ido, bro? Yo creo que se han ido, eh Yo creo que he salido Espérate, un minuto más ¡Siguen aquí, tío! ¡Siguen aquí, tío! ¿Se viene la tormenta ya? ¿Saben que sigo por aquí? ¡Lo saben! Vale, viene la tormenta Cuidado ¡Mira, mira, mira! ¡No, son otros! ¡Este es otro! ¿Es otro, tío? ¡Es el pescado! ¡Es el bot! ¡Es el bot! ¡Es el bot del pescado! ¡Ahí está! ¡Míralo, míralo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¡Iros ya! ¡Hay contratado el bot para buscarte! O sea, no me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo O sea, no me lo estoy literalmente creyendo ¿Se van ya, no? Se me acaba de querasear el juego ¡Estás de broma! ¡No, gente, tío! ¡No puede ser verdad! ¡Era la mejor jugada de la historia! ¿Entendés? Ya estoy por aquí ¿Has pensado cómo se llega a la zona? Ah, no sé todavía ¿Estaba cabrón y el juego? Sí, pero lo he arreglado Estás de vuelta, tío ¡Estás de vuelta! Es lo más surrealista que he vivido en un inicio de Fortnite Han contratado incluso al bot para encontrarme ¿Puedes curarme? Sí, te curo, te curo Creo que sí, a ver ¿Le doy? ¡Oh! ¡Madre mía, Vicente! ¿Otra? Me gusta, me gusta ¿Y otra más? Vale ¡Un tío! ¡Un tío literal! ¡Ey! ¿Estás aquí encerrado conmigo? ¿Ahí lo tienes? ¿Encerrado? ¿Vicente? Bro, por favor ¿No me entran las balas, bro? De verdad Cuidado, 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 cuidado Vicente, que estás tocado Cuidado, vente para atrás Tómate esto Tómate el mini escudo Y te puedo curar con esto No tengo más Escudo, me escudo, me escudo Viene, viene, viene Viene aquí, viene aquí No me lo puedo creer Este va de Stimene para mí Eso ha liado, eso ha liado ¡Mirad aquí tiene! Para mí ¡Oh! ¡Ay! ¡Gente! ¡Gente, Vicente! ¡Gente aquí! ¡Gente aquí! ¿Estás conmigo? ¿Estás afuera? ¿Estás blanco o si está blanco? Voy contigo Vale, toma las granadas Píllalas ya ¡Ah! ¡Sáquen conmigo! El otro El otro Entra, entra Entra, que está aquí No, no Pero como que está aquí Andrés es el bot ¡Eh! ¡Eh! ¿No ha muerto? Madre de Dios Y yo curándolo todo el rato Se están pegando, Vicente Los puede matar Los puede matar Desde aquí los mata Desde aquí los mata ¡Oh! ¡Triple! Madre, madre Madre ¡Tribe, tribe, tribe, tribe! Sube, sube, sube Falta otro, eh Falta otro, pero sube Yo se matan a todos, eh ¿Tú eres? Un escopeta legendaria, Vicente Uy, va, qué bonito ¡Pam! ¡Pam! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Me gusta, me gusta lo que veo! ¡Maravilloso! El juego de roles está roto Uno dispara y el otro cura No falla ¡Cocha! ¡Cámate, cámate, cámate! Dispara Dispara, Vicente Dale ¡Role! Se ha bajado ¡Está atrás con ballesta! Está aquí Dispara el otro, tío, eh ¡Muerto! ¡Fuera, pillalo! ¡Lo que me acaban de hacer, Andrés! Lo que me acaban de hacer ¡Cuídame ya! Píllalo mi escudo ¡Tómatelo! ¡A por él! ¡A por este, tío! ¡Eh! No entiendo lo que me hacen En partidas públicas siempre No lo entiendo Vicente, te tengo que curar, eh Toma los mini escudos Toma los mini escudos ¡Tómatelos! ¡Está aquí, el tío, está aquí! ¡Está aquí conmigo! Y ahora tengo dos cargas Dos cargas No tengo más cargas, tío Me encantaría tener más Pero no tengo Nada, se la tienen que mover por narices, eh Sí, sí, sí Que se mueven Tienes vendas y lo otro Yo tengo vendas Y el salpicón, sí O sea, no lo morimos, eh Sí, pero ¿qué le pasa a la gente en dúos? ¡Boxeo, boxeo, boxeo! ¡Boxeo! ¡Boxeo, boxeo, boxeo! ¡Va a matar por atrás, por atrás, por atrás! ¡Vicente, tira una estornililla! Vale, está aquí el tío Otro cubo aquí Como quieras, eh ¡Borneado! ¡Vicente, cura ya! ¡Cura ya! ¡Cura ya que no te descuras tú, eh! ¡Borneado! 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 Siguen aquí, tío Siguen aquí, tío Siguen aquí, aún Siguen aquí, aún ¡Borneado de aquí, bro! Dale, matales, matales ¡Muerto! ¡Bailale! ¡Bailale! ¡Esto es uno, esto es uno! Matamos al depredador Mierda, sal, sal ya ¡Hostias! ¡Hostias, hombres! Sal ya Mátalo, mátalo, gente ¡Te curo una vez más! ¡Muerto! ¡Bailale, bailale, Andesito! ¡Bailale! ¡Que viene gente! ¡Que viene gente! Toma, 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 toma Ya el pescado, tómatelo Toma esto, rápido, poción Poción de escudo, tómatela tú ¿Quieres irte? Yo me iría, tío Pues vámonos No tenemos nada de material Diez personas con vida en la partida Están pegando abajo Vale, vale, me asumo Vamos abajo, tío ¡Eh, eh! ¡Habez, abez, 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 abez! ¡Atrás! Camperos de mierda Ganó altura Voy contigo abajo Eh, no, Andrés, tío Hay mucha gente, Andrés De repente ¡Ránimame! ¡Ránimame! No puedo, bro ¡Abre! ¡Hijos de puta! ¡Qué ratas! ¡No me lo puedo creer! Puedes ganar por curas, eh Piénsalo, puedes ganar por curas Ya lo sé, ya lo sé Pero el problema aquí Sin material no gano por curas Te lo digo A ver, me lo habrán pillado Muy bien Madre mía, ¿qué te acabas de hacer? ¿Qué es lo de eso? ¿Plutal? ¡Vete, vete, vete, vete! He pillado material, bro 500 de piedras Pudo ganar por curas Tengo que hacerlo muy bien, tío Madre mía Hace los equipos y todo este tío, eh ¡Qué granja! ¡Cuidado! Ya lo sé, bro Quedan dos personas, bro Quedo yo, el delante y el de arriba Tenemos que aguantar O sea, si se pegan entre ellos No me va a dar tiempo A aguantar tanto tiempo yo, eh Me tengo un botiquín Porque no pierdo nada Eso es de vida, eh Me lo han hecho Pues te va a monear ¿Vale? ¿Vale? ¿Se pegan? Bien Quiero que son dos minutos más Lo que hay que aguantar Para que se cierre la tormenta Al 100%, eh Todavía no Qué complicado me parece esto, Andrés Ah, que está aquí el tío No, 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 no Vale, que se vaya Vale, vale Se van, se van Perfecto ¿Seguimos? Joder, menuda hostia, bro Madre de Dios Mati, camas Mati, camas Andrés, camas No puede ser verdad ¿Cuánto más tiene este tío? No había mucho material, eh No había mucho material, eh ¡Mierda! Madre mía Pero tiene de todo Último minuto, eh ¿Me ha visto aquí? No, no, no No lo he visto, no lo he visto Ahora sí Lo de arena es suyo Lleva cuidado, eh Sí Eres un cabrón Eso es suyo ¡Aaaaaaay! Llega a tener mucho material Ganas la partida, Andrés 100%, 100% Y terminado el calentamiento Ganemos el partido ¡Uno muerto! Venga, te sigo, te sigo, te sigo ¡Dale! ¡Muerto! ¡Buena! Vale, ¿puedes dar un mini o no tienes? Eh, sí, sí, claro, hombre Aquí tienes los minis Súper de confianza, Vicente Ahí está ¿Es uno solo? Vale, el coche está reventado Voy para arriba, Andrés Está aquí curándose, está aquí curándose Replace hecho, replace hecho yo ¿Vale? ¡Dale! Encierro todo, encierro, encierro Esto es mío ¡Buena! ¡Buena! Si nos vienen, le iré, le voy a salir, eh Dale, sal 25 Vale, esto es mío, esto es Vale, buena ¡Buena! ¡Buena! Buena boxeada ¿No les veo? Por la derecha, por la derecha Vete, por la derecha Ahí ande ¿Cómo lo han muerto? Por la derecha, derecha, ahí hay Derecha, derecha, están a la derecha Lo ves, lo ves Está allá arriba conmigo el tío, eh Voy Eh, no pasa nada, estoy bien Quiero seguir subiendo Eh, 37 ¿Eso es el reto? No ¿No lo han deshablado? ¡What? ¡Viva aquí! Ampeter, me acaban de bajar de 200 a 0 Tienes que animar ya De 200 a 0 Silencio Boxea rápido, eh Y me distrae de todo Buenísima, boxeo, 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 boxeo Vale, vale Pilla esto Pilla, 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 pilla Pilla esto Púrate Púrate ya Salta, una ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué me he hecho de verdad! Entra por aquí, cuidado Tira para atrás, tira para atrás Están aquí moneando, están aquí moneando, eh Apunta, apunta, apunta No tengo más, fíjate, toma Eso sí Tengo una poción Toma la poción, Vicente, cúrate Salta, salta conmigo, vale Salta, una, dos, tres, salta Ya, salto Dale, tenemos altura Sube, 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 sube Por tu izquierda, por tu izquierda, Vicente, por tu izquierda ¡Agírate! Cuidado Te curo un poquito más Buena Mierda, mierda Está disparando, no me da, no me da ¡Vamos! ¡Fuera, Vicente! ¡Buena, Arda! ¡No, Buena Arda!